y luego de esa media maratón de miami es que yo decido pues ya buscar un entrenador y prepararme para para correr una primera maratón que en realidad no tenía planificado que fuera nueva york no voy a regresar a mi país diciendo que no lo hice aunque la termine tarde la voy a hacer londres es una fiesta también y la disfruté o sea me enfoqué en disfrutarla y de ir compartiendo con la gente con otros corredores pero que para un corredor no hay nada mejor que otro corredor y no me veo no corriendo o no haciendo este deporte más adelante creo que lo voy a seguir haciendo aunque me meta hacer otras actividades ya sea un airman ya sea un triatlón creo que la corrida siempre va a estar ahí esa competencia conmigo mismo con mi tiempo con con mi meta o mi objetivo que yo me propuesto tengo mejor condición física y no quiero volver atrás o sea no quiero volver atrás a como era también hay que balancear y llevar tu vida profesional tu vida familiar y tu vida social en conjunto todos los domingos a las 6 de la tarde con repetición los viernes a las 8 de la noche solo por stv tele básica transformando la nación con mejor educación